hola viergo bienvenido a tu lectura general para el mes de septiembre 2022 espero que te encuentras muy bien yo estoy muy feliz de estar contigo conectándome con viergo en signo solar lunar ascendente y también venus para el sector sentimental y emocional vamos a ver viergos signo de tierra la energía principal que llega hacia ti en septiembre 2022 tengo viergos el ermitaño ok gracias tenemos para ti el ermitaño que me indica que el mes de septiembre es un mes donde vas a buscar a buscar entendimiento vas a sentir esta energía de de centrarte de aislarte un poco de las energías exteriores de sentir ganas de estar solo sola para poder entender buscar luz en algo en tu ser todo viene desde adentro para ti buscar detalles buscar perfección buscar si tu propio entendimiento es como el ermitaño es el sabio qué no es hacer nada porque el sabio hace mucho es mucha acción pero internas acciones internas tiene sus bastos para caminar en su profundidad de su ser con su luz para ver claramente a claramente dónde está la salida cómo puedo salir de una situación y para eso es un tiempo de como te lleve de tomar el tiempo para ti de esta introspección es un mes tranquilo tranquila en el sentido necesario a tu búsqueda tu verdad de estar en el silencio de estar si meditando calmamente con tu ser y todas las preguntas que te puedes hacer siento que la encontrarás la respuesta adentro y no hacia afuera vamos a ver con el oráculo de la wicca completando esta energía del ermitaño para ti virgo signo de tierra en sol luna ascendente está terminando un ciclo porque es cumpleaños en septiembre entonces si necesitas centrarte y ver cómo terminar para arrancar ese nuevo ciclo de manera más sabia con más conocimientos de ti mismo estás queriendo entendiendo algo de ti virgo el mensaje de la wicca para ti virgo son luna ascendente en septiembre gracias así la máscara sí perfecto sí 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 la máscara es lo que busca es tu verdad es tu verdad y yo hay una necesidad de aquí de quitar esta máscara que no te ya no te corresponde que tú ha crecido tú aprendiste tienes y tuviste experiencias y ahora quieres ver tú tu verdad es para poder expresar al mundo más adelante el reo el rostro real de tu ser de tu alma quieres conectarte con tu alma verdadero y paja d de poner máscara para para como decía sentirte el rétimo afuera o acepta o acepta o acepta o porque pensaba que no tenías otra opción para si para como decir es como una aceptación aquí el mes de septiembre de ser quien eres de ser diferente a los demás de aceptar de ver tu diferencia tu tu real ser interno claramente ok ok vamos a ver con bellín y sigue con las runas virgo una introspección súper importante aquí para ver dónde está tu autenticidad y quién eres realmente sin esta superficialidad si está sin que necesitas liberarte liberar de que es esta búsqueda que veo para ti viergo en septiembre bellín a los mensajes para viergo en sol luna ascendente el logro el éxito descubrimiento ese es el trabajo del mar del del ermitaño tienes una oportunidad de entender algo sobre así conflictos creo que ya es por eso que necesitan un tiempo a solo a sola de la introspección para bajar a entender por qué está tan conflictual tus relaciones o por qué hay tantas discusiones justificaciones esterilidad que bloquea que no te permite avanzar entonces este mes es decisión propia de lograr a entender a descubrir tu destino donde necesitas ir y bloquear todas las luchas a vanos todas las discusiones las justificaciones y realmente donde necesitas ir sin máscaras sin tratar de justificar lo que tú eres siento algo así vamos a ver con las runas en septiembre 2022 el mensaje de las lunas para viernes sol luna ascendente y tengo el cambio jera tú has recibido algo tú has atraído algo que no te conviene entonces necesitas entender por qué atraíste personas tal vez que no te corresponde situaciones falsas o personas malintencionadas porque hay algo que tienes que ver adentro porque tal vez necesita liberarte de una falsedad que tú inconsciente te has dado te has mentido mentira a tú mismo a tú porque aquí serán nos habla siempre de de recibir lo que uno da y es tiempo ahora de buscar una nueva manera de dar para recibir algo diferente entonces te empuja a cambiar a liberar algo de ti adentro de ti para que puedes atraer situación y personas diferente que te corresponde donde no hay frialdad mal models intenciones discusiones competiciones etcétera pero lo que es muy importante que gera como aquí berlín sí y sigue fluye con estas energías lo vas a lograr lo vas a descubrir y por eso que reja te indica también que para conseguir este descubrimiento de tu luz interna para atraer a situación diferente liberarte hay que estar viviente hay que estar protegiendo de lo exterior hay que bloquear el exterior para poder hacer esta liberación personal e individual interna vemos cómo vibran están en estas energías en su sector de trabajo actividades proyectos y economía viergo signo de tierra sol luna ascendente 4 si cansancio emocional aburrimiento aunque hay una rutina instala que ya no te conviene ya no no te anima no te da ánimo ni energía aunque libera vamos a ver trabajo economía libera no viergo 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 septiembre trabajo economía viergo si 7 de oro 4 está el ermitaño mucho y en las hay que ir hacia el corazón hacia la conexión de tu alma hacia liberar una nueva emoción y para eso es un trabajo de fondo es un trabajo de detalle decir al fondo consta mente es algo de comprometerte con tú mismo en el silencio en el reposo en la recuperación de tu conexión al corazón para liberar la liberación de una situación nueve de sí sí entonces el carro y victoria 22 veces tres veces reja aquí berín y el carro que hace mover la situación hacia conseguir la victoria muy bien estás preparando todo eso porque quieres darte la oportunidad de una nueva vida de nuevo modo de ser y dirigir y a arcanos mayores 1 2 3 ok balanceado el mes sí tranquilo tranquila ok 9 de espada el carro en necesitas ir adentro de esta oscura 8 perdón de lo que no has visto necesitas caminar adentro de este oscuridad para ver para ver algo que puedes liberar y avanzar entonces hay un avance hay una liberación que se está tramando en septiembre también una mudanza una ir de un punto a otro que no estaba viendo no estaba entendiendo pero ahora es como quito la máscara que no me o sentirse ciego ciega y veo que tal vez la solución es ir de un punto a hacia un punto b ok el 4 de oro el 7 de de bastos veo muy bien que hay algo interno que necesita expresar necesitar liberar porque estás algo un miedo que protege que que te encierra que te encierra que te encierra yo creo que tal vez vas a entender que el miedo te bloqueo cualquier tipo de miedo de la falta de faltar de perder etc aunque a nivel económico lo que veo es que se necesita dar para recibir es lo que de que se habla jeja si tú guardas guardas por miedo de no tener más adelante no vas a recibir más entonces hay necesidad de cambio a nivel material y de inversión de invertir en sí de invertir en tus proyectos de invertir en lo que sea para poder y crecer la estrella y el rey de oro exactamente por qué siento a nivel material y tal vez se está enfocando mucho como tu relación con el dinero un entendimiento necesario para que ves que siempre está luchando tal vez por el dinero virgo y que nunca sale adelante tal como se debe en tu lucha porque tal vez hay un malentendimiento de tu relación con el dinero y veo aquí la luz de las estrellas que me hace pensar al sabio al armitaño de la estrella que da claridad y orientación en la noche como su lanterna en la caverna en la cueva perdón y y entonces sus vas y su basto entonces veo que hay una guía espiritual una fe porque tú necesitas madurar hay una madurez a nivel económico material de independizarte de reconectar con tu poder de manifestación de independencia de de crear tu abundancia también veo que lo que no estaba haciendo llegar que estabas buscando hace mucho tiempo estabas batallando a vano aquí hay como una luz un mensaje o una comunicación una oportunidad una posibilidad concreto económico que te permite liberarte y así sembrar nuevas semillas a nivel laboral actividad de su proyecto lo digo porque veo la muerte con la sota de oro entonces hay una transformación a nivel de algo nuevo que quieres concretizar se está creciendo están abriendo la visión sin máscara sin ser ciegos ciegas se ve el horizonte pero el horizonte está más allá hay como una necesidad de ver más allá de lo que tú ves alrededor hay como apertura total de las posibilidades de las flexibilidades y vemos que el 9 de él de espada con el 8 de copa me hablas realmente qué vas a entender liberarte y entender que hay algo una puerta emocional o algo que necesitas dejar atrás y es lo que te cuesta es lo que te cuesta porque no estás viendo que hay que cerrar algo terminar dejar ir soltar 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 lo que guardas lo que te lo que te bloquea lo que te enfría tus posibilidades y es lo que vas a buscar y entender y ver que ese es tu bloqueo porque no cierras una puerta no serás algo hay que cerrar para poder recibir igualmente hay que dar para poder recibir entonces si no tomas una acción de cierre de dejar lo que no te conviene de no entender lo que bloquea o que no hace mover tu situación tu evolución vas a pasar a la par de logro a descubrir que hay nuevas posibilidades descubrir que tu destino está en otro camino aquí es como una revelación de un nuevo camino de tu destino que tú necesitas andar más en la fe de la guía interna intuitiva y de liberarte de un miedo económico de un miedo de perder o de faltar tal vez es todo eso en el tiempo que te bloqueo a recibir más abundancia en tu vida viernes vamos a ver con la palabra viernes son una ascendente en septiembre viernes el trabajo y la curación la curación la curación de tu trabajo la curación tienes que curar algo es tu acción es tu trabajo este este mes para que tú puedes liberar algo el trabajo peligro liberarte de algo que ya no te conviene liberarte de algo que no te conviene no es para tu destino entonces si tú liberar algo a nivel laboral a nivel material también todo lo que pide una acción si toma el tiempo de liberar de curar lo que no es para ti llega la sorpresa meditación si espiritual el universo te va a regalar la oportunidad de caminar hacia tu propio destino y no estar en un camino que no es tu destino en este momento ok si hay algo nuevo hay otro camino para ti necesitas verlo pero si tú no cierra algo va a ser difícil de verlo quítate la máscara abre los ojos agarre tu luz a las estrellas hay muchas herramientas que están para ti para que tú ves al fondo lo que lo que es conflictual y que te bloquea en tu vida que vas a descubrir el camino de tu propio destino que te corresponde a nivel sentimental y emocional viergo sol luna ascendente y venus tengo la pareja amor del pasado fertilidad viergo en septiembre amor espiritual si cuando tenemos amor espiritual también necesita esa conexión interna para sentir a los mensajes de nuestro corazón a nivel sentimental entonces veo a aquí una relación del pasado que regresa a la fertilidad que regresa a caminar o en el entendí voy a la fertilidad el amor del pasado y la fertilidad el amor espiritual y el crecimiento hay un crecimiento fertil de una relación del pasado está seguro hay dudas sobre aceptar a regresar con alguien del pasado o arrancar de nuevo una relación por eso que el ermita en fidelidad por eso que el ermita en fidelidad a través de la fidelidad si a ver si realmente es lo que quiere entonces aquí lo que siento virgo es necesario tomar el tiempo de buscar dentro de ti y de encontrar si es lo que quiere una relación hacer crecer una relación comprometerte en una relación comprometerte en una relación entonces es como tratar de ser honesto honesta con tú mismo hacer un análisis aquí de tus emociones sentimiento de conectarte con tu corazón para poder recibir los mensajes correcto sólo tú vas a descubrir y saber si esa relación realmente estás listo quiere hacerla crecer o no la muerte transformación y evolución el 7 aunque de espada el mago y el sol claridad más listo a ver si tú si el importante no es la honestidad aquí más que todo si el equilibrio la justicia y otra vez el destino creo que tu nuevo sitio tu camino de tu destino ahora es a través de la honestidad para que tú atraes gente personas o situaciones equilibrar honesta 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 con tu mismo y ahí de eso se trata este mes a nivel sentimental y emocional tómate tu tiempo la respuesta está adentro quítate la máscara sea honesto contigo a ver si estás listo comprometerte a oficializar tal vez una relación y hacerla crecer o si no no hay ningún problema la única cosa es de tener la claridad la claridad para empezar nuevamente más preparado más preparada de manera más equilibrada o si estás listo o lista o si quieres perdonarte liberarte de un error o de un error de otra persona si pasa al nivel de víctima hacia responsabilidad para que tú puedes equilibrar el error la falta etcétera cambiar esta victimización de afuera que esto está de afuera que es la culpa de afuera etcétera y ver que tú también tiene tu parte de responsabilidad y así verá la luz la real sentimiento de tu corazón va a estar más maduro y más listo para comprometerte en una relación más equilibrada y más sana sana sanación mucha sanación para ti cuál es el chakra para el riesgo viergo en septiembre cuál es el chakra para el riesgo en esta introspección la confianza la raíz el anclaje en el ermitaño es elemento tierra camina abajo de su cueva a ir hacia hacia de dónde viene de dónde llegaste tus raíces tu adn tu sangre tu historia tu pasado donde viene para que arranca con más confianza hay algo de confianza de desconfianza en ti en el otro entonces ahí es por máscara por falta de honestidad por por ocultar algo por protegerse etcétera todo eso yo lo veo aquí al viergo y es necesario ahora de liberar liberar lo que no es conveniente lo que no lo que no te hace crecer y ver la verdad en la pura cara con confianza liberación con amor con estabilidad porque creo que es necesario ahora para ti de aterrizar de ver tal vez que hay una oportunidad de hacer crecer una relación de comprometerte al fin a tú mismo y con la otra persona porque ya no estás jugando o la persona jugando con un papel que no es por varias razones que no puedo saber yo porque es general así que vas a salir de este mes con una gran deliberación con ya veo ya entiendo ya agarró mi parte de responsabilidad y de esa manera siento que si este trabajo se hace bien la vida te va a traer totalmente personas y situaciones que te conviene más porque no hay más falsedad no hay como no querer ver la verdad o la realidad porque ya tengo miedo porque no me hace doler me da pena etcétera no es como ahora acepto 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 mi parte oscura también y la liberó para poder hacer brillar mi luz es eso se necesita aceptar la parte oscura para liberar para liberar y después liberar con tu luz y entonces a traer luz en tu vida es bastante profundo porque es un trabajo interno y personal de introspección pero vale mucho la pena porque de eso se trata aprender y crecer muchísimas gracias viergo ante deseo un lindo mes de septiembre y nos vemos muy pronto chao chao chau 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 chau